las dos grandes mentiras que petro dijo durante la instalación del congreso por rus y millán para en velar el 20 de julio durante la instalación del congreso en la república el presidente gustavo petro realizó un extenso discurso en el que en otras cosas dijo dos mentiras acerca de la situación económica y de seguridad en el país con una consulta a las cifras oficiales y de una ong se puede evidenciar la falsedad en sus dos afirmaciones la primera de las afirmaciones falsas la empieza cuando habla sobre el empleo ahí explicando su propuesta de creación de puestos de trabajo el mandatario establece una relación entre la capacidad productiva y el nivel de empleo poniendo como ejemplo al sector agrario y el supuesto beneficio de la capacidad productiva derivado de la disminución de la tasa de interés del banco agrario en otras palabras gustavo petro afirmó que la sustancial disminución de la tasa de interés del banco agrario tuvo un efecto positivo sobre la capacidad productiva agraria y por tanto sobre el nivel de empleo en el sector pues bien la anterior afirmación es falsa dado que para el mes de mayo según la gran encuesta integrada de hogares del dani se perdieron 93 mil empleos en el sector agrario a pesar del conjunto de medidas que desde la presidencia se ha impulsado no parece evidenciarse la relación aunque pudiera existir claro que gustavo petro quiere ver manifestándose en la economía agraria colombiana si para mayo del 2022 con duque hubo 3 millones 550 mil de empleados en la agricultura y para mayo de 2023 estando vigente las iniciativas de petro hubo 3 millones 456 mil la hipótesis del presidente resulta infundada ahora la segunda afirmación falsa cuando dice se está acabando la guerra entre estado e insurgencia apoyándose en la disminución de los miembros de la fuerza pública asesinados en combate si bien es positivo que haya menos miembros de la fuerza pública asesinados ese arte per se no podría fundamentar su acumulación una mejor perspectiva sobre esto no la entrega y de paz que ha realizado un seguimiento a las acciones violentas que el ejército de liberación nacional el n cometió en contra de los colombianos durante los primeros seis meses de 2023 de acuerdo con la ong el n habría cometido 274 acciones violentas en contra de los colombianos civiles y fuerza pública en los primeros seis meses de 2023 entre secuestros asesinatos desplazamientos confinamientos actos terroristas etcétera siendo esto así se podría firmar que se está acabando la guerra entre el estado y la insurgencia cuando un grupo insurgente como el n comete toda serie de crímenes en el marco de la política de paz total no es de recibo el n es uno de los actores del conflicto armado con mayor relevancia para el gobierno petro y si durante seis meses se ha encargado de perpetuar distintos crímenes como siempre lo ha hecho no sería preciso firmar que la guerra se está acabando porque está ocurriendo lo que cada año ocurre con la diferencia de que ahora la fuerza pública se encuentra más sujeta de las manos